El Ayuntamiento de Chiclán ha agradecido la encomiable labor que están realizando los colectivos sociales de la ciudad desde que se decretara el estado de alarma la pasada semana. Se trata de entidades como el Banco de Alimentos, Cáritas Parroquiales, Cruz Roja, Olla Solidaria, Coordinadora Nueva Luz, Hermanas de la Cruz o Iglesia Evangelista, que en esta situación tan difícil y complicada continúan ayudando a los demás de forma totalmente desinteresada. Desde el primer día todos estos colectivos están en perfecta coordinación con la Delegación de Servicios Sociales para poder seguir realizando el trabajo que hasta ahora desempeñaban, según ha destacado el Delegado Municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, explicando que se dedican al reparto de alimentos a los usuarios teniendo siempre en cuenta las medidas de seguridad necesarias para poder desempeñar estas labores. Heredil ha reseñado que no se puede olvidar que es una obligación y deber del equipo de gobierno atender a todas las personas pero en especial a aquellas que tienen menos recursos. Salado ha vuelto a reiterar su agradecimiento en nombre del gobierno municipal, a estos colectivos sociales y a todas las personas y profesionales que están al pie del cañón, verando por toda la ciudadanía en estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando.